Hola, hoy vamos a hacer un plato facilito y súper delicioso. Vamos a hacer pollo en salsa de champiñones y tocineta. Increíble. Es un plato que se hace bien rápido, sirve para un almuerzo, para una cena y nos queda de chuparse los dedos. Ustedes van a ver que les va a encantar. Sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes para que los anoten y vamos a comenzar. Esta es una receta para cuatro personas, por lo tanto vamos a necesitar cuatro pechugas de pollo sin piel ni huesos, seis tiras de tocineta o tocino que vamos a cortar en pedacitos pequeños, dos tazas de champiñones laminados que hace más o menos 300 gramos, una taza de crema para batir que son 250 mililitros, una cucharadita de postre de sal, un cuarto de taza de vino blanco. En una sartén vamos a agregar un hilito solamente de aceite y lo dejamos que se caliente. Ahora vamos a agregarle la tocineta a tocino que cortamos pequeños. Vamos a dejar que se ponga bien doradito. Unos dos minutitos alcanza para que ella se ponga bien doradita. Ahora la vamos a retirar de la sartén. La vamos a reservar la tocineta y vamos ahora a poner las pechugas a que se sellen siempre a fuego alto. Vamos a agregarle ahora sal. Y ahora le vamos a dar vuelta. Ahora vamos a agregarle sal de este lado también. Ok, las pechugas ya están bien selladas, entonces vamos a retirarlas de la sartén. Vamos a agregarle a la sartén los champiñones. Nada más los vamos a dejar rehogar un poquitito. Ahora le voy a agregar el vino blanco. Y vamos a dejar que cocine un poquito para que agarre ese sabor del vino a los champiñones. Recuerden que el vino al cabo de unos minutos pierde el alcohol y va a conservar solamente el sabor que él produce. Pero el alcohol va a desaparecer, se va a evaporar. Ok. Lo dejamos así y lo tapamos para que no se evapore el líquido. Y se cocine y agarre ese sabor del vino. Vamos a ver esto. Ok, al cabo de unos minutos de que los champiñones estén cociendo, vamos a volver a colocar las pechugas de pollo en la sartén. Vamos a agregar la cocineta que habíamos reservado. Y por último vamos a agregarle la crema para batir. Mezclamos muy bien. Ahora lo ponemos a fuego medio bajo para que no se nos vaya a evaporar toda esta crema, verdad. Y lo dejamos cocinar tapado. Vamos a cocinar durante unos 5 minutos para que el pollo se cocine muy bien por dentro también, ok. Ya debe estar listo porque ya transcurrieron los 5 minutos. Ya todo está súper cocido. Vamos a apagar la cocina y vamos a servir. Este plato se puede acompañar como ustedes quieran. Yo lo voy a acompañar con un arroz blanco y una ensalada de tomate. ¿Qué les parece? Un plato sencillito, rápido y maravilloso y seguro que les va a encantar a quien lo coma. Pollo en salsa de champiñones y tocineta. Yo espero que les haya gustado esta recetita tan simple, tan fácil de hacer y tan sabrosa. Prepárenla porque les va a encantar. Palabra de amiga, ok. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Yo les dejo abajo en la descripción la receta escrita para que ustedes la copien y después preparen este pollo fabuloso. También les dejo el enlace sobre la receta para que ustedes cliquen en el que los llevo a la página principal para que se puedan suscribir. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de esta receta de hoy. Ustedes prepárenla que les digo yo que les va a encantar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao! Os novedad, llegue al canal. ¡Chao! ¡issä Charlize! ¡Chao! 이�